Hola amigos, bienvenidos a Que Vita Moyo. Esta es una demostración digital de una transformación en patronaje a partir de la interpretación de este modelo, sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Es un vestido corto imperio, hecho en una tela con elongación corto, tiene además tirantes y hace una combinación del bustier con la parte inferior en dos tipos diferentes de telas. Como siempre comenzamos con los patrones básicos de vestido en este caso y previamente se habrán trazado a medida, corregido y convertido entonces en las plantillas para este diseño. Comenzaremos con la parte delantera. Como se trata de un corto imperio entonces, utilizando de referencia el círculo auxiliar de radio de mama, vamos a trazar una línea que divida en dos la parte superior del vestido como bustier y la parte inferior como la falda. Voy a trazar una línea auxiliar desde el hombro hasta el vértice de la pinza de busto para determinar la posición del futuro tirante. A mitad aproximadamente de la altura de la sisa voy a determinar el inicio del bustier y desde allí partirán dos líneas, una hacia el escote en una línea curva a un centímetro del centro y la otra una vez más una línea curva hasta la sisa en el lateral. A cada una de estas líneas le voy a colocar una pinza auxiliar de un centímetro. Voy a conservar la pinza de busto y voy a conservar la pinza en talle original. Para la falda voy a determinar 10 centímetros menos del largo original del básico y en el lateral voy a restarle un centímetro. Desde el vértice de la pinza de en talle voy a trazar una línea perpendicular auxiliar que luego dividirá en dos el patrón. Aquí entonces tenemos la pieza como se vería. Vamos a cortar por la línea auxiliar, vaciar la pinza de en talle y separar la falda del bustier. Voy a tomar entonces la parte que corresponde al lateral de la falda y voy a deslizarla hacia el centro del patrón hasta eliminar por completo la capacidad de la pinza de en talle. De esta forma he logrado entonces en el espacio que le he restado al patrón en el lateral darle la capacidad de elongación a la tela. Por otro lado voy a trabajar entonces con el bustier. En esta parte vemos el futuro tirante, la medida que va a ocupar el futuro tirante delantero. Voy a cortar por la línea auxiliar de la parte superior del tirante hasta el vértice de la pinza de busto. En un primer paso voy a tomar la parte superior que corresponde al centro del patrón o el lado donde está el escote y voy a cerrar la pinza de ajuste del escote de esta forma. De la misma manera voy a tomar la pieza superior pero del lado de la sisa y voy a cerrar la otra pinza auxiliar de ajuste de la sisa. Por último voy a cortar por uno de los segmentos de la pinza de en talle y voy a cerrar el lateral o sea voy a girar el lateral para cerrar la pinza de busto como vemos en este movimiento. Si tomáramos las tres piezas del lateral juntas como una sola tendríamos entonces un recorte y se vería entonces el bustier como básicamente vemos en telas planas de modistería un bustier con un recorte. Aquí redondearíamos la punta y cuando cosiéramos las dos piezas generaríamos entonces la forma o la copa anatómica en una tela plana. Pero nosotros no estamos trabajando con telas planas sino que nuestra idea es hacer un bustier con telas con elongación para evitar justamente cualquier tipo de costura. La prenda no lleva ningún tipo de costura en el bustier propiamente entonces lo que haremos es volver a conectar la parte superior de cada una de las piezas como originalmente estaba deslizándola hacia el centro del patrón. Se vería entonces de esta manera si observamos el patrón base por debajo de la transformación vamos a ver que en el lateral se ha restado una cantidad de tela lo mismo que en el bustier que entonces se lo vamos a adjudicar a la elongación. Pero además en un acercamiento al cerrar el patrón de esta forma he logrado que se achique considerablemente pero también podemos ver que la mama o la representación de la misma queda contenida dentro de el bustier. Teóricamente lo que yo acabo de restarle en esta nueva transformación es lo que va a hacerse cargo digamos se va a encargar de compensar esta transformación la elongación de la tela. Parte de la pinza sigue estando o sea parte de la profundidad o la capacidad de busto sigue estando en el patrón al obtener esta inclinación. Cuando yo obligue al patrón a coserse en esta posición se va a generar aquí un espacio para que la mama se ubique cómodamente y la tela se va a encargar de compensar el espacio que le hemos quitado en el lateral dado que el bustier en sí está conteniéndola aún siendo transformado. Observamos que en realidad el modelo no tiene gran parte de la mama está sin cubrir así que la transformación que acabo de hacer es acertada. Para verificar si esta medida que acabo de obtener se corresponde con el inicio o la parte superior de mi falda voy a hacerles una animación de cómo se comportaría el patrón si yo estuviera cosiéndolo cuando yo lo obligo a conectarse como se ve aquí en el movimiento. Voy a ver que tengo aquí un excedente de tela el bustier en realidad se va a ver así o sea lo he rediseñado para que vean cuando yo lo corte voy a hacerle una curva voy a compensar esa pequeña diferencia que había aquí. Entonces voy a tener un excedente de tela cuando yo vaya a coserlo esta esta porción de tela se va a ubicar luego en el resto de la costura porque voy a tomar la parte de la falda y voy a estirar la tela hasta obligarlo a conectarse en el lateral del bustier y eso va a generar un leve embebido que también va a favorecer a la posición natural de la mama. Debemos recordar que el bustier se debe posicionar a un centímetro del centro de la posición de la falda. Ahora pasaremos a dibujar la parte posterior del vestido la parte trasera es mucho más simple que la delantera. Desde la sisa voy a trazar un escote deslizándose o en pendiente hasta el centro del patrón y desde la mitad del hombro voy a trazar una línea auxiliar para determinar el tirante o la posición y el largo del tirante. Voy a conservar la pinza de entalle y además voy a trazar la 10 centímetros menos igual que hice en la parte de la delantera. Además voy a quitarle en el lateral un centímetro en la posición de la cintura desde el centro del patrón voy a darle un acentuado de entalle de un centímetro. Además recomiendo que en la parte posterior tenga una costura o sea que se corten dos piezas diferentes para la parte posterior. No para colocarle un cierre sino para evitar que se deforme en la zona de los glúteos cuando la persona use el vestido. Voy a cortar por la línea auxiliar como hice en la delantera y tomando en bloque todo el lateral del vestido voy a hacer el mismo procedimiento de cerrar, paseando la pinza de entalle, eliminar la costura de la pinza de entalle trasladando la capacidad de esta en la lateral y además estoy dándole el espacio de porcentaje para la elongación. Esto luego va a ser una pieza entera, lo mismo pasa con la delantera, no va a haber ningún tipo de corte ni costura sino que se va a convertir en una pieza entera. Les recuerdo que las medidas que les proporciono son una sugerencia y están sujetas a modificaciones dependiendo de la figura, la preferencia de la persona y desde luego el material que van a utilizar para crear la prenda. Vemos aquí los dos tirantes, uno de la delantera y otro de la parte trasera. Las dos medidas se van a unir para generar entonces el recorte o el rectángulo que será luego el tirante completo en una sola pieza. Bien, este es el proceso de la transformación para este vestido, como ven es muy rápido y muy fácil porque sinceramente la transformación es sencilla. Vemos terminado aquí los patrones en rojo y vemos la parte superior que es del bustier, la falda delantera, la falda trasera, estas dos piezas serán en la misma tela y el bustier será en otro tipo de tela fantasía en composé. Por supuesto, en las dos posibilidades la tela tiene que ser con la misma elongación para trabajar de forma más coherente. Aquí vemos el tirante que recién les mostraba, le di aproximadamente 3 centímetros de ancho, eso es a gusto, que doblado luego tendrá un centímetro y medio sin los márgenes de costura. Siempre las medidas que le doy no tienen márgenes y el alto es la suma de los dos tirantes en el patrón como lo vimos recién. La parte del bustier tiene que ir con tela doble o con forrería que tiene que ser también elastizada. Si desean también pueden poner relleno en esta parte. Esto nos facilita entonces la terminación y el pulido de la sisa y el escote. Y en la parte posterior es recomendable terminarlo, pienso yo que la forma más práctica es con un elastizado de corsetería, es lo más práctico y común. El tirante puede ser hasta el hombro de forma normal, cosido de aquí hasta el hombro, o bien tendría también la opción de que fuera una tira más larga y anudar en la parte posterior del cuello, es otra opción. Si yo a este patrón lo cortara, voy a poner una línea auxiliar de referencia, en esta zona en la cintura, cortara y dividiera el patrón en dos partes, tendría entonces la posibilidad de hacer un top con un conjunto, o sea con la falda aparte. Tengo entonces dos patrones más. Si yo cortara solamente la parte posterior, o sea la parte del vestido en la trasera aquí, en la parte trasera, solo la trasera, tendría la posibilidad de hacer un bra o un traje de baño, top o traje de baño en la parte superior de un traje de baño, haciendo la copa tal cual como está la parte delantera del bustier y parte de la espalda, como vemos aquí, si se tratara de un bra, sencillamente habría que elastizar tanto la sisa con la espalda y el cuello o el escote y luego elastizar en conjunto todo en una sola acción la parte inferior. Recomiendo que coloquen el patrón de esta forma, con esta separación, que no lo inclinen. ¿Por qué? Porque de esta forma compenso la separación que hay aquí, entonces obligo a las dos copas a juntarse o superponerse y lo que me faltaba originalmente en el patrón lo estoy dejando en el entalle del lateral. Este tipo de bra sería una prenda simple, sin ningún tipo de costura. En la espalda o en la parte central de la espalda recomiendo que se le reste, aquí lo ven representado, este espacio es la mitad de lo que tendría el gancho que se coloca en la parte posterior en los bra. Tanto para un brasier como para un traje de baño. Para un traje de baño, en realidad se tiene que cortar dos veces por cada mitad porque va con forrería, una forrería tan elastizada como la tela que utilicemos. Y de la misma manera que el vestido se puede colocar una tira, sin coser el tirante en la espalda, una tira que se ate en la parte posterior del cuello de la persona. Este tipo de brasier que no tiene ningún tipo de costura y no tiene ningún tipo de armazón que sostenga el busto, es una prenda informal. O sea, no es muy recomendable estar mucho tiempo con este tipo de prenda porque la verdad es muy suelta, va a quedar muy floja. Pero para un momento, para estar un momento en la piscina o un rato en casa para estar cómodos, puede ser, es ideal. Es una prenda muy rápida de hacer, muy económica porque lleva muy poca tela. Antes de terminar el video, quiero recordarles que ustedes tienen que verificar de colocar de esta forma los patrones, haciendo coincidir los laterales, imaginando que esto está cosido, y verificar que los laterales, tanto de la delantera con la parte posterior, coinciden. Esta forma que vemos aquí se genera porque obviamente no está colocado como corresponde el bra, esto va a estar, perdón, el bustier, esto va a estar en posición correcta. Pero nosotros tenemos que verificar que esta distancia sea la misma que el recorrido del lateral de la parte posterior. Este tipo de prenda es muy fácil de hacer, tanto en la transformación, que en realidad vimos esta nueva forma de evitar la costura de las pinzas, pero es una transformación muy simple de comprender y de realizar, y es una prenda con tan poca tela que en realidad en una tarde podrían tener su vestido. Si ustedes quieren, por supuesto, pueden modificar el modelo, pueden hacerlo más largo, pueden cerrar las copas, si no quieren que las copas del bustier estén tan separadas, pueden cerrarla, pueden modificarla y levantarla, hacer una curva, hacer un escote redondo, eso es a gusto, por supuesto. En realidad lo que aprendimos fue a darle la capacidad de elongación a la tela desde el patrón base que tiene pinzas de modistería. Y además hemos obtenido tres modelos diferentes, o sea, este mismo patrón nos da la posibilidad de generar nuevas prendas. Aquí, por ejemplo, también estaría la falda que no está representada en el esquema aquí en este momento. Espero que haya sido de su agrado esta lección de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario acerca de este tema o cualquier otro, por favor, déjenlo en los comentarios abajo, que con mucho gusto los voy a leer, me encanta leer lo que ustedes me escriben, me gusta tener comunicación con ustedes. Pueden proponer nuevos modelos, nuevos diseños. Los invito a que visiten Kivita Moyo. En mi blog tenemos además muchos otros modelos de todo tipo de vestir de prendas, prendas urbanas, alta costura, ropa de niños. En cada uno de los esquemas y en cada prenda diferente tienen una lección nueva de diseño. Por lo tanto, aunque ustedes no vayan a hacer el modelo específicamente, pueden aprender el proceso de la transformación de ese modelo. Aunque a ustedes realmente no les interese el modelo. Por eso es importante que aún así visiten periódicamente, revisen cada una de las publicaciones, porque hay unas bastante interesantes con respecto a las transformaciones. Antes de terminar el video, les recuerdo siempre, cada vez que yo hago un nuevo diseño, cuando yo estoy proyectando, porque cuando estoy en la mesa de trabajo o en el tablero de dibujo o en el programa digital, yo estoy haciendo un proyecto, esto es un prototipo que debo probar en una tela previamente, verificar que todo el concepto de transformación, las medidas y la forma, la preferencia de la persona es la adecuada. O sea, la persona se lo prueba y dice, es lo que yo quería o vamos a hacer una modificación. Se tiene que hacer una tela económica o actual. Y después que yo estoy segura que el diseño es lo que quiero, las medidas están bien y la tela responde al modelo que yo estoy trazando, entonces estoy en condiciones de cortar la tela. Y ahí es cuando se convierte entonces mi diseño en un patrón. Bien amigos, este video termina aquí. Los espero para la próxima lección de diseño. No olviden suscribirse. Hasta pronto.